Ya viene la Expo Martón Venta Directa de Fabricantes, la mejor, finaliza el año renovando tu vida, recámara king size, 5 piezas, modelo 3392, cabecera, 2 burós, tocador y luna, disponibles en color chocolate, tabaco y gris, cuesta 10.890 pesos, hasta 40% de descuento y 12 meses sin intereses, recibe 5% de descuento adicional el día de la inauguración, del 10 al 14 de diciembre te esperamos en el Centro de Exposiciones de Moraleón, Guanajuato.